Bueno, este edificio está propuesto como un edificio innovador para un futuro, un edificio que nos ayude a sobrevivir a algunas catástrofes, terremotos, cosas así. Bueno, en este lado de acá es un edificio residencial y comercial. En el lado de acá, donde se puede estar viendo en este video, está un edificio de inteligencia e innovación, donde se podrá ver nuevas y futuras empresas que posiblemente pueden salir de aquí. En el lugar verde, un punto de orden que hay ubicado en la parte de arriba, este es un detector o un satélite que logre detectar si hay vida, si hay terremotos o algún desastre proveniente cercano al edificio, para que poder el edificio, que de por sí ya vendría a ser inteligente, pueda ocultarse en la tierra y lograr salvar las vidas que están dentro de él. Esa es la propuesta que está en este edificio. Gracias.